tu objetivo principal es matarnos a todos las armas pesadas vamos aca hay gente adentro me va cayendo una te esta moviendo te esta moviendo vas por tu lado si si lo escucho no 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 viene por aca afuera hay uno afuera no 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 ahi voy ahi voy ahi voy No, no me ponga ¿Tienen balas de asalto? Si Ah, no, ya encontré ¿A base? Visualizando objetivo Visualizando objetivo Ahí viene para acá Ahí viene para acá Ahí viene cayendo alguien ¿La batalla de ahí al fondo? ¿Dónde está? Ah, que hay uno aquí afuera Hoy tengo dos aquí afuera ¡Saca que viene! ¡No! ¡Este el otro! ¡Mira! ¡Qué rata! ¡Vino a rescatar a su mena! Muertos, 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 muertos a ti me que si alcanzo se alcanzo hay mochila ya se me va a acabar la mascara hay gente ahi? hay que movernos porque si no nos va a comer la zona nena 25 gran trabajo hasta ahora si sigue ahi en el techo todavia? que cuanto? dinero? el que tenian apuntado si sigue todavia arriba? No, lo lokeé y me hubiera bajado de repente Aquí hay gente, vale, chete Aquí hay gente Bache, pasa, pasa, pasa Oh, ya lo vi Rire ¡Oye, aliado! Veróname Ahí hay gente, ¿no? Ahí es de uno Tocato al frente, hostil maniobrado No, no, no Bueno, no tiene La operación finalizada, los restos volvieron a la normalidad Uy, me están granadando aquí Esa pusheó poquito, ¿no? Sí, ya lo vi Cuidado de mi arribita Yo ando aquí arriba, ¿eh? Si quieren pushear por abajo No, hay gente de acá Por abajo está imposible pushear No, 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 pues yo igual por arriba los potos Uy, aquí viene alguien acá arribita Sí, a unos 30 metros, aquí está, ¿eh? ¿Tengo gente ahí? En movimiento Yo estoy arriba, Hans, mira Sí, sí, sí Hay alguien aquí, Jalens Ahí, ahí, ahí donde Ahí donde está BASH, también hay gente No hay que tener cuidado con los de acá arriba, ¿no? Cordenadas marcadas Ahí, mira, ahí va Están abajo Ahí falta alguien, ¿eh? Hay uno aquí a 15 metros ¡Ay, la madre! ¡Oh, no, 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 no! Tengo uno acá Ahí está arriba, para r Behavior Espérame, espérame, espérame Ahí va, ahí va, ahí va Esonada acá tenemos eljägado Ahí va abajo, ¿ho echa el fierbo? Ahí va abajo Ah ya no, ¿verdad? Tengo esta tienda Y esta de acá Van a 30 metros Muevanse Diríjanse a la zona segura Una arriba Estación de suministros En la estación de suministros hay gente ¿Dónde? ¿Aquí abajo? Oh sí, mira Me vieron Lanzando de fragmentación Sube, sube, sube No manches, 900 ¡Stop! ¡No! ¡Tengo 900! Vete, vamos subiendo la escalera de dash Quédate por aquí abajo, quédate por aquí abajo Aguas, eh Vete por acá, vete por acá Le llegan esos... Ahí vienen por acá arriba, van a caer ¡No, no, no! Vete por acá abajo, vete por acá abajo No tengo plata Hay que estén Marcando blindaje No se fue Agárrate esas placas Este... La zona segura está lejos ¡Teprisa! Están aquí arribita, eh Le queda uno ese, nomás le queda... ¡Papá! ¡Contentos al objetivo! ¡A la madre! Lle un Chase Gállate ¡Ven al Vash! Venga, ven Pandas Derecha Pero si estuvo bien eléctrico, verdad? Y por si... Nah, es que una vez que agarré esas armas, esas de las que están bien evitadas, porque están... Jajaja Este fue trofeno Estuvo fácil No se me hizo muy difícil Estuvo fácil Uy si, perdón Creo que por como ustedes traen el host Siempre me parejan con bien Traeger en mis servidores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!